Buenos días, cuentas claras amigos externos, estamos en marzo 13, 2024, sigue la misma cuenta, 360 ahora, ya se mantiene ahí, 360, 375, 220, por ahí ya, bueno, ustedes saben los motivos, pues, ¿no? ¿Por qué ser resiliente, no? Ser resiliente para que cuando, si no se da o se da, todo depende de Dios, porque yo lo que yo veo, pues, les comunico, ¿no? Como lo que pasó anteayer, ¿no? Estas obligaciones que me hacen en la calle, obligaciones muy difíciles, ¿no? Porque, caramba, ¿cómo superar ese asunto cuando no tienes forma cómo resolverlo, ¿no? Y no, ya no depende de mí, pues, ¿no? Porque, imagínense, eso obliga a la medicina, la medicina obliga a que uno, pues, este, aunque yo ya sabiendo cómo es, tengo que enfrentar esas condiciones, eso es lo que, el mensaje, ¿no? Porque, como, como yo les dije, cuando salí del hospital sucedió eso, ¿no? Yo me encontraba débil, me enviaron al mismo lugar donde vivo ahora, y en el primer piso, y con la dificultad de poder caminar o no, y, este, quedarme ahí a enfrentar a los que cuidan ahí, a los que están con enfermedades, que necesitan un apoyo, una ayuda, o salir a la calle a enfrentar a esta gente, los gun stockings, los que andan en la calle, los que buscan a la gente, entonces, decidí salir, porque, imagínense, quedarse ahí, bueno, no podía caminar muy bien, la vista estaba mal, y todo eso, como Dios dijo, fue restaurándose, se fue recuperando, y hasta el día de hoy, hoy día ya me recuperé, ya, pero, como me recuperé, como que, como que yo, ellos ven una dificultad en mí, porque yo soy como un tropiezo, ¿no? Como dice la Biblia, ¿no? Yo soy una piedra de tropiezo, que hace caer, ya, bueno, que pasa que yo, me pasó, pues, no, anteayer, tuve ese compromiso, compromiso, eh, tuve que correr un poco, no había otro lugar, y estaba decidido en quedarme a hacer lo que tenía que hacer, obligado, porque ya no había más tiempo, no había más tiempo, porque si yo, yo dije, si yo camino una cuadra más, esto, ensucia el pantalón, entonces dije yo, no, acá tiene que ser, pero, ¿cómo si acá tengo a este, que está en el auto ahí, está mirando? Entonces, era una persecución, y la persecución se vio más cuando pasó en YPD, pasó por ahí, y, este, ya, bueno, esos son gestos, esos son mensajes corporales, eso, esas personas que andan ahí, así, haciendo que el coche que le, se abre, no se cierra, se abre, son los que hacen ellos, son mensajes que ellos envían, ¿no? Y parece casual, pero son así, entonces, enfrenté la situación, ¿no? Dije yo, bueno, pero en ese momento, justo, en ese momento, cuando estaba indeciso, yo no sabía qué hacer, Dios dijo, pues, no, yo escuché, yo doy la orden, miren, si, si yo mintiera, que yo no escuché, entonces, ¿el auto, por qué, avanzó? ¿no? Porque, lógico era que él arme el escándalo, justo pasa la policía, y, y llama a la policía, lo llaman, y la policía viene, y ya, se formó el problema, ¿no? Está bien, estás capturado, por, y te dan un ticket, y tienes que ir a corte, y, y, ¿por qué lo hiciste? Ah, tú viviste en un hospital, entonces, tú tienes problemas psiquiátricos, tú vas a tomar medicina, es lo que van a hacer. ¿Qué iban a hacer? Son los resentados que iban a hacer, ¿no? Pero buscan, pues, buscan qué relacionar a la ley del seguro médico, ¿no? Y que ya yo tengo que tomar medicina para psiquiatría, como llaman a todos ahí, pero yo no tengo motivo por qué tomar medicina de psiquiatría, como me dijo Susana una vez, que quería que yo vaya, pues, a, 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 a los, a los, a los encuentros que tienen con Medicaid, o, no, este, Family Care. Family Care es un programa para adicción o problemas mentales, donde tú hablas con la psicóloga o la que te atiende, eso es lo que yo escucho de los muchachos, ¿no? Te atienden, bueno, y te dan ropa, te dan, o, no, no, te dan ropa de regalo, cosas de regalo te dan, allá, ya, eso es lo que yo escucho, a ellos, ¿no? La, la ropa a ellos se la dan diaria porque hay un, hay, hay un, hay un dinero que ellos reciben y le descuentan de ahí, y por eso le dan ropa y zapatos y todo, y andan bien. Ya, entonces eso pasa, pues, ¿no? Por ahí. Pero, pero ¿qué pasa con el, van a Family Care, lo atienden, y llegado un tiempo, cuando ya enfrentan el juicio que yo les estoy haciendo, porque hay una relación con el juicio, cuando enfrentan el juicio, eh, y cuando ya llegan al punto en que ya, pues, esto tienes tú. O sea, hay una parte en la Biblia que dice, los que se acercan al juicio, y eso es lo que está pasando ahora, que se acercan al juicio, entonces, cuando ya el, el juicio está elevado, ya tienen muchas pruebas, entonces, es cuando a ellos le dan un departamento, y, y a mí me dicen, pues, el paciente que lo van, le mandan a un departamento, le dicen, oye, ya me voy, ya, y yo le digo, pues, está bien, ¿no? Porque acá debe estar acá. Sí, está bien, sí, está bien, y se van, pues, ¿no? Y así es un proceso que tiene que ver con el juicio y tiene que ver con lo que, eh, con las cosas que pasan ahí en ese lugar. Y, este, ya, pues, ¿no? Y, total, que le, le dan en el departamento, yo he escuchado, ¿no? Que algunos que están contentos porque le dan un buen departamento, porque, y dependiendo todavía, dependiendo la, eh, ¿cómo se llama? La, eh, el, o sea, lo que tú hayas aportado, eh, en, en los taxes, en, en, eh, en el trabajo, ¿cuánto hayas ganado? Eh, creo, eso es lo que yo escucho, ¿no? Lo que hayas ganado, dependiendo de eso, que dan el departamento. Eh, yo he escuchado a uno que le dieron un departamento para el solo, yo no sé si será así, pero es lo que él me dice, un departamento para el solo, y viene alguien a limpiar el departamento, y que le ayudan algunas cosas, y, y a eso, pero hay otros que, eh, su sueldo y sus taxes, y las cosas que, que relacionan a, a ese, a ese paciente, su, eh, estado legal en el país, también tiene que ver, su estado legal. Según eso, su estado legal, eh, bueno, si no, no tiene un estado legal, te dan un, un departamento con cuatro personas para vivir. O con tres, o con dos, yo no sé. ¿Ya? Y, y lo compartes, pues compartes el pago del departamento, compartes, este, nada más, el pago del departamento, ¿ya? Y después de ahí, a que te queda en el resto, que te descontaban acá, por ejemplo, sea mil dólares, ¿ya? De los mil dólares te dan sesenta dólares semanales, eso es lo que yo veo. Sesenta, setenta dólares, dependiendo. Ya, eso es lo que te dan semanal. El resto te lo descuentan de zapatos, ropa, comida, eh, eh, este, cepillo, eh, máquinas de afeitar, todas esas cosas te lo descuentan de ahí. O sea, una vez que sales de acá, te mal, y te dan un departamento, te, solamente te dan, te descuentan el, el costo del departamento. Y dicen que es como doscientos dólares, doscientos cincuenta, dependiendo, y de ahí te queda en el resto. De ahí tú tienes que mantenerte solo, este, gastar tu laundry, ir a, ir a, este, ir a los programas que te dan, y todas esas cosas. Bueno, yo no estoy en nada de eso, pues. ¿Ya? Yo estoy por mi medicina, y yo les he comprobado, pues, ¿no? Que hay un robo, y, y estoy avanzando tanto, ¿no? Que, bueno, que ya ellos están comprometidos a, a, ¿cómo se llama? A ver si esto es verdad o no. Y insisten, como Dios me dijo, Dios me dijo, ellos son bien tercos. Pero, pues, son bien tercos, le digo bien tercos, porque, una, cuando, cuando sucedió estas cosas que le estoy diciendo que Dios quiere, eh, eh, retenerlos, agarrarlos, o tomarlos, ya, sucedieron varias cosas, yo les publiqué, ¿no? Un momento en que un policía me quería, me quería arrestar por yo hablar con Susana, que le, que le dije, oye, que ustedes tienen mis documentos, y ustedes, pues, han robado mis documentos. Y ella empezó a levantar la voz, y, y yo salía, y salió el policía. Y me quería arrestar, pero, él dio la vuelta pensando, mirando por un lado, por otro lado, y no lo hizo. Yo les puse el video, ¿no? Y puse la cámara para que ustedes lo puedan ver. La otra, es cuando, eso sucedió, ya. La otra, es cuando yo entro al, este, Dios me dijo, ellos son bien tercos, pon la cámara lista para grabar, ya. Pero no la, no la pongan, ves amigo, pon la lista nomás. Como para presionar, ¿no? Ya, entonces, presioné el botón. O sea, yo entro, y en, y yo no sabía que estaba Susana ahí, pues, ¿no? Estaba ahí en, 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 está seguridad, ya, en la ventana de seguridad, en la oficina, ahí estaba Susana, con una vigilante. Y yo entro, pues, ¿no? Y, y, este, involuntariamente, eso fue lo que pasó. Involuntariamente, yo, porque yo no lo hice, yo apreté el botón rojo para grabar. Lo apreté. Ya, pero eso pasó, pues, ellos se dieron cuenta, porque ellos están, ellos me ven, ellos saben lo que yo hago. No fue mi intención. Fue la intención de Dios. Y, bueno, si no comprendieron eso, comprendieron lo que pasó con Alejandro. Pues, con Alejandro sucedió lo mismo. Yo, hace un momento, momentos antes, y yo sabía que él estaba controlando el, el laptop, y salió un mensaje, ¿no?, que no sale nunca, y que hay problemas con el, con la comunicación, que esto, que no está, ya, esa cosa. Entonces, yo dije, es Alejandro. Pero yo me llevo bien con ellos, pues, a, a, me llevo bien, ¿no?, conversó, hablo con ellos, yo sé que están haciendo las cosas, que yo no les puedo decir que tú lo has hecho, ¿no?, porque todo es mental. Entonces, yo salgo y abro la puerta, le digo, y, 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 y él dice, pues, no, la mente maestra. Eso fue lo que él dijo, pues, ¿no? Pero, él lo hace, pues, con la mente, ¿no? Ya, entonces, yo cierro la puerta, ya tranquilo. Pero yo, todo ese tiempo, yo he estado bien con ellos, pues, ¿no?, pero pasó esto, y que yo me voy al comedor, y, y entro, y yo le digo, pues, lo que le dije, ¿no? Yo no lo puedo repetir. Dije, son, son, y otra cosa más, ¿no? Y, y eso se alteró, pues. Bueno, ¿cómo que la mente maestra no puede, no, no ha aprendido todo este tiempo que yo estoy acá a conservar lo que Dios me ha dado? Como yo le dije, yo mantengo una relación con ellos, porque a eso le llaman inteligencia emocional. Porque a pesar de muchas cosas que he vivido, problemas que ellos han, han querido forzar para que yo me altere de alguna u otra manera, puedan, puedan ellos controlar mi mente, ¿no? Porque eso es lo que quisieron, ¿no? Pero no lo pudieron hacer. Ahora Dios le dio la prueba a él que, ¿cómo que mente maestra y cae en la misma situación que Dios me, Dios me dijo, voy a, 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 ¿cómo se llama? Están controlando. Voy a educar tu cerebro. Porque eso es lo que me dijo, eso es lo que yo he aprendido, inteligencia emocional. Eso es lo que yo practico. Porque, para, una cosa es encontrar las condiciones que se me presentan y, y saber, eh, saber sobrellevar la situación. Porque lo que quieren ellos es demostrar, pues, ¿no? Demostrar que necesitas una atención psiquiátrica porque eres violento, por lo que muchas cosas podrían decir. Pero, bueno, yo sé controlarlo, pues, ¿no? Me he encontrado en condiciones que se presentan, pues, como el, ese paciente Bocón que habla, que, que me dijo, me, me gritaba en la cara y hasta casi, este, con la, con la baba, que, casi como que escupía, ¿eh? Yo no le dije nada, ¿ya? Llamé a seguridad y seguridad me dijo, no, nosotros no podemos hacer nada. Solamente si él, si él te, él te agrede, nosotros llamamos a la policía. Pero, pero tiene que agredirte. ¿Ya? Esa es la tontería que hacen acá. Hacían, porque antes intervenían, así de golpe también, vigilantes. Y ahí, entonces, yo no le dije nada y salí, hice la grabación, ¿no? Del, y este tonto que le dije, no, y él hace su amague, que sí, que me levanto, pero no se levanta. Bueno, pues, esas eran las condiciones hasta esa fecha. Ahora, las condiciones cambiaron, pues, porque ya Dios dijo, eh, ha avanzado tanto el Evangelio, miren, no, son, pero miren los muertos, son así, ya, son gestos, ¿no? Que hacen, que envían así. Ya, porque están acá, y la edad no importa, puede ser hasta bebé, pero imagínense el hijo que tuve. Yo lo he criado, ¿ya? Y yo lo he llevado a mis brazos, yo lo he, cuando yo trabajaba en Correo, yo lo llevé a, a enseñárselos a mis amigos, lo llevé una mañana, eh, al bebé, pues no, el diablo, pues no, al bebé lo llevé en los brazos, llevándolo en bus, y me fui hasta el centro de Lima, entré por el Correo Central, y les mostré a mi hijo, recién nacido, un bebé, en, en brazos, que yo necesitaba, eh, biberón, yo andando con el biberón, se lo mostré a mis amigos, amiga, ¿qué tal, mijo? No, y yo de regreso en el bus, lo, lo cargo, pues lo tengo, ¿no? Y ahí ya lo dejo en casa, pero, pues yo lo cargué, pues no, ¿cómo que el diablo está en mis brazos? Por acá dice que he podido eliminarlo, dice, no, pero ¿cómo se va a eliminar un bebé, no? Y ahora el bebé creció, y ya, pues, hace su video de, 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 de boca de fuego que envía, y, y las alitas que no se notaban, las alas de atrás, y los cuernos que le dan en, 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 en la frente, imagínense, yo he criado, he criado al diablo, no, pero son cosas, pues, que, 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 ¿cómo, cómo hacer que ustedes piensen lo, lo que yo vivo? No, yo fui de inmigración, confirmaron que soy ciudadano norteamericano, con, este, la legalidad de la huella digital, ¿ya? Y total que, eh, pues, salgo con el papel, ¿no? Confirmando que soy ciudadano, y yo, mis pensamientos, decía, ahora voy a empezar una nueva vida, dije yo, ¿no? Todo legal acá, puedo estudiar, puedo viajar, puedo hacer lo que me dé la gana, ¿no? Porque ya estoy legal en el país, y puedo trabajar tranquilo, y, y vivir una buena vida, ¿no? Ya, en el rostro, ni siquiera lo tomé en cuenta, del matrimonio, lo que dejé, nada de eso. Pero, bueno, hasta ahora, pues, ¿no? Pensando que vengan los documentos. Pero, una vez que yo me enteré que era ciudadano, desapareció Melba, desapareció mi cuñado Wilson, desapareció mi cuñada Giovanna, mi cuñada Giovanna, todos los, todos los que eran para mí conocidos, en Perú, como yo vine con ellos para acá, bueno, todos ellos vinieron para acá, pues, ¿no? mi cuñada, se casó con acá, con un ciudadano norteamericano, Melba, después Wilson, mi cuñado, sus hijos, todos ellos desaparecieron de mi vida cuando yo me enteré que era ciudadano. Miren, pues, la relación que hay, hasta el hijo desapareció. Desaparecieron todos. Una vez que yo me enteré que era ciudadano, todos desaparecieron. Pero, ¿cómo es que todos ellos sabían que yo era ciudadano? ¿No? ¿Cómo es que se enteraron que yo era ciudadano? Yo los conocía desde Perú. Yo a Melba la conocí cuando tenía 18, 19 años, 19 años, 20, creo, bueno, por ahí, ¿eh? Y los conocí así, pues, ¿no? ¿Cómo es que sucedió esto, pues, ¿no? Y desaparecieron, pues, ellos sabían que yo era ciudadano, ¿no? Pero, antes de eso, ya Dios me hablaba sobre esto, ¿no? Que ellos le hicieron un contrato para que lleven este asunto, pues, ¿no? Pero, ¿cómo de los 19 años, 20 años, que yo los conocí, a Melba, y no conocía a nadie de ellos, o sea, todos ellos sabían que yo, pues, era ciudadano norteamericano, y que era, bueno, según lo que parece, millonario, ¿no? Según lo que parece, en documentos, pues, ¿no? pero, pero bueno, ¿no? Y todo eso, pues, a cualquiera lo hubiera, pues, pues, este, imagínese que te abandone tu, tu esposa, tu, tu hijo, eh, las amistades que, tú, que tuvimos, la, la familia, mi familia, o sea, el que me crió, la, la que me crió, mamá Yolanda, los hermanos que se enteren que, que yo soy ciudadano, y yo le digo, y no me creen, y si me creen, porque ya les envié documentos, y todo esto, pues, me hubiera chocado tremendamente, ¿no? Me hubiera chocado, pues, me hubiera golpeado bien duro, ¿no? Y yo, pues, estaría, pues, incomprensible, ¿no? No, esto no es, pero ya me hubiera vuelto loco, y prácticamente, el hospital psiquiátrico era para eso. Bueno, ellos habrán dicho, no, bueno, tú puedes pasar, tú puedes averiguar todo lo que tú quieras, ya, pero, acá, acá te vuelve loco, pero, pero nada, pues, ¿no? Yo estoy más tranquilo que, que tanque de agua. Tranquilo, ¿no? Sin problema, no, no me altero, sé que las cosas vienen, no me preocupa, sé manejar las situaciones, he aprendido bastante. Soy muy diferente al que, al que yo, al que yo era antes, de venir acá. Parece que no he cambiado nada, pero, porque yo me siento igual.